A Benjamín López. ¿Cómo estás, Benjamín? Pues muy contento de estar una tarde más aquí contigo, con los espectadores, Hugo. Pues yo también, Benjamín. Siempre es un placer tenerte aquí. Te pregunto precisamente la misma pregunta, valga la redundancia, que la hacemos a nuestros espectadores. ¿Habrá elecciones anticipadas? La relación entre Podemos y PSOE, desde luego, no es la más óptima en estos instantes. Nadie de Podemos fue a esa conferencia de presidentes. No, desde luego que no es la más óptima, pero no creo que de eso dependa que haya o no elecciones anticipadas. Porque esto es como los dos borrachos que van tambaleándose por la calle, pero se van apoyando uno en el otro y los dos se necesitan de alguna manera. Por lo tanto, no creo que el gobierno se vaya a romper por esas discrepancias cada día más evidentes y más claras entre los socios de gobierno. Porque a ninguno de los dos les interesa romper la coalición. Otra cosa es que a Sánchez, en un momento dado, vea una ventana de oportunidad para adelantar elecciones anticipadas. O vea que su desgaste o que el desgaste de la economía es tan acelerado que retrasar la fecha de las elecciones pueda ser contraproducente. Él estará con su calculadora electoral, con sus encuestas, pero en todo caso, yo creo que le va a costar adelantar elecciones porque es eso, la coyuntura. Yo creo que va a ser mala. Esta guerra de Ucrania va a acelerar todavía el deterioro económico más aún de lo que ya estaba. Y le va a costar encontrar, digo, esa ventana de oportunidad. Que yo creo que antes confiaba él en los millones, en el maná europeo, esos 70.000 millones de los fondos Next Generation, los otros 70.000 millones de rescate, etc. Ese dinero para, de alguna forma, dopar a la economía y poder plantarse en las elecciones generales con unas mejores expectativas. Pero yo creo que eso empieza a tambalearse y, por lo tanto, yo creo que a medida que avance el tiempo va a ser más difícil cada vez que tenga unas buenas expectativas. Y, por lo tanto, adelantar elecciones sería estar un día menos en la Moncloa. Y este hombre lo que quiere es estar todo el tiempo posible en la Moncloa. Si puede ser dos días más, mejor que dos días menos. Total. Vamos a hablar ahora del contenido, mejor dicho, de las promesas de Sánchez en esa conferencia de presidentes. Prometió bajar el IVA de la gasolina, el IVA, bueno, pues de los combustibles, el IVA de la electricidad, es decir, bajar los IVAs. Claro, las promesas de Sánchez son más falsas que una moneda de 5 euros. De hecho, hay que recordar una cosa, no pisó la calle en La Palma porque en muchos de los balcones aparecía... Oye, ¿dónde están las ayudas, Sánchez? ¿Dónde están las ayudas que nos habías prometido a La Palma? Eso es lo que rezaba en muchas pancartas en los balcones. Desde luego, está muy bien la bajada de impuestos, pero veremos ahora, Benjamín, si se plasma en la realidad. Sí, es que tenemos un problema, ¿no? Que Pedro Sánchez es el hombre sin palabra. Fíjate que yo creo que la mayor desgracia que puede perseguir a una persona, por lo menos desde mi educación de castellano viejo, es que no se respete tu palabra, ¿no? Antiguamente un apretón de manos, la palabra de un hombre valía para sellar un trato, ¿no? Hoy día, Pedro Sánchez no tiene palabra, nadie se fía de él y entonces lo que diga es papel mojado absolutamente desde el minuto uno. Puede que lo cumpla, puede que no lo cumpla. Es decir, es un hombre absolutamente el que no te puedes fiar, nada. Esa maldición le persigue desde el inicio de su andadura política porque siempre se ha comportado así y el crédito se pierde fácil, pero no se recupera. Entonces, ¿bajará los impuestos? Bueno, se ha comprometido a hacerlo, no vale para nada, como ya digo, lo hará si ve que interesa hacerlo de cara a la opinión pública y en todo caso será un maquillaje más que una bajada de impuestos. Algo hará, yo creo, porque no le queda más remedio, no porque tenga ningún interés en hacerlo, no porque crea en una bajada de impuestos como receta para ayudar a soportar mejor esta doble crisis que subimos, la inherente a España, que es totalmente achacable a Pedro Sánchez y la que se nos suma por el conflicto en Ucrania, pero yo creo que él no cree en la bajada de impuestos, por lo tanto se ha comprometido a hacerlo, a lo mejor no le queda más remedio, pero en todo caso será más cosmético que real, ¿no? Una bajada quizá al impuesto de los carburantes, etcétera, pero poco, poco, porque el gobierno se está forrando con esto. Efectivamente. Me decía Feijó con estas palabras, el gobierno se está forrando y está recaudando como nunca. Tú fíjate un dato para que los espectadores lo sepan. Cuando bajó el impuesto de la factura eléctrica, pues bueno, todo el mundo pudo pensar, bueno, no se resiste a bajarlo porque va a recaudar menos, ¿no? Que es uno de los, uno de los grandes focos de recaudación del Estado es la factura eléctrica, igual que las gasolinas. Bueno, pues la recaudación no se ha resentido nada desde esa bajada de impuestos. ¿Por qué? Porque ha subido tanto el precio de la electricidad que un menor IVA, por ejemplo, no repercute en la recaudación final, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, ahora la recaudación está disparada, va a aguantar todo lo que pueda con los impuestos altos, luego los bajará y no se va a resentir la recaudación. O sea, es un chollo para Pedro Sánchez para poder hacer sus políticas estas sociales de comprar votos y voluntades, ¿no? Y renunciar a eso le va a costar. Y sobre todo, que en Montero le cuesta mucho dinero al gobierno, a Pedro Sánchez, los 20.000 millones, hay que extraerlos de alguna parte. Que por eso me gustaría preguntarte. Es decir, 20.000 millones de euros en una situación que, como estábamos antes contando aquí en el editorial, es decir, una situación nefasta, económicamente hablando, la que está viviendo. Bueno, y políticamente, socialmente. Es una situación horrorosa. Cada día son más pobres, Frenjamín. 20.000 millones. Pero si es que el gobierno ha tenido que reconocer ante la polémica de los 20.000 millones que era mentira, que no se trata de 20.000 millones para el Ministerio de Igualdad. Se trata de pura propaganda, ¿no? De nuevo. Que es lo único que hace este gobierno bien, la propaganda. Se trata de sumar todo tipo de partidas que tengan que ver con la educación de 0 a 3 años. Bueno, lo puedes considerar una política de igualdad, lo puedes considerar una política de conciliación laboral, lo puedes considerar una política educativa. En fin, eso lo meten dentro del Ministerio de Igualdad. Es falso, ¿no? Es falso. Y así un montón. Bajas de maternidad. Eso todo lo meten ahí en ese saco y dicen que no, que van a destinar 20.000 millones de euros al Ministerio de Igualdad. O sea, es mentira. Es mentira, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente es mentira. Y lo que decía Isabel Díaz Ayuso, pues es poner un poco el dedo en la llaga. No, Ayuso evidentemente no se refiere, vamos a quitar todas esas partidas de guarderías, de bajas de maternidad o paternidad. No, evidentemente que no. Ayuso lo que se refiere es, oiga usted, si usted está dispuesto a dilapidar nuestro dinero, no nos, por supuesto, no nos suba los impuestos, no nos empobrezca y antes, antes de que suceda todo eso, vamos a fiscalizar bien el gasto del gobierno porque en el Ministerio de Igualdad, ese sí que tiene, ese de verdad sí que tiene una partida de 500 millones al año de presupuesto, de los que yo me atrevería a decir que un 80% es perfectamente prescindible, ¿no? Y a uno le llega que pide más millones para pagar los salarios del Ministerio de Igualdad, recordemos. A uno le llegan los 517 millones o los 470 que tenía en la partida del año pasado. Por eso digo, pero el Ministerio de Igualdad es uno más de los que despilfarra. Tenemos el gobierno más grande de la historia de la democracia, con ministerios creados de la nada, sin competencias prácticamente, para colocar a estos ministruchos de los que se ha rodeado Pedro Sánchez, tiene que contentar a sus socios de Podemos y les ha dado sillas vacías de contenido pero llenas de dinero y claro, todo eso es perfectamente prescindible, sobre todo cuando hay tantos españoles que ya lo están pasando muy mal. Es que hablan de lo que está por venir, no, 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 es que hay mucha gente, es que hay muchísima gente que se lo tiene que pensar tres veces antes de echar gasolina al coche. Hay muchísima gente que no llega a fin de mes, que ya le costaba llegar y que ahora está sufriendo todavía mucho más. Como tú decías en la introducción, es que ya no se habla de la pobreza, de la exclusión, ese no vamos a dejar a nadie atrás, si hay más gente atrás que nunca. Lo que pasa es que es la doble vara de medir de la izquierda. Acuérdate cuando gobernaba Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid y decían que había, no recuerdo la cifra, pero algo así como 200.000 niños que pasaban hambre en Madrid, decían. Bueno, fue entrar Manuela Carmena y ya nunca más se supo que aquellos niños que por decenas y decenas de miles pasaban hambre en Madrid, desaparecieron. Claro, era mentira antes, era mentira después. Pero es la propaganda, Benjamín, es la propaganda socialcomunista que lo puede todo. Y por cierto, de gran culpa también tenemos los periodistas, los medios de comunicación, periodistas digitales, por supuesto aquí contamos la verdad, pero hay muchos otros medios de comunicación que son meros panfletos del gobierno. Las cosas como son. Y para concluir, Benjamín, ¿cómo crees que va a acabar esta guerra entre Rusia y Ucrania? Habrá una escalada todavía más violencia. Lo cierto es que Putin quería, decía él, acabar con la nazificación, para así decirlo, de Ucrania, lo decía Putin, pero lo que está haciendo es restalinizando Rusia. Es decir, no solamente es la violencia que estamos viendo, también es la falta, cada vez más, ya no había, pero ahora cada vez más, de falta de independencia de medios de comunicación, estamos viendo mentiras constantes y estamos viendo que también la economía de Rusia está cayendo en picado. Es decir, los expertos cifran en una subida de la inflación en Rusia de un 30 o un 40%. Es una barbaridad. Sí, yo creo que Putin evidentemente no esperaba nada de lo que está sucediendo. Yo dudo mucho de que incluso tenga capacidad para ganar la guerra en lo que se entiende como ganar una guerra, invadir un país y quedarte ahí de forma estable y controlar un país. Yo creo que no tiene capacidad Rusia de hacer eso ahora mismo. Yo creo que la guerra va a tener que terminar mediante una negociación. Y el problema es que, para Putin, creo yo, es que a medida que pasen los días, su posición de fuerza es cada vez menor en esa negociación. Por lo tanto, más va a tener que ceder. Pero también desde el otro lado, desde la Unión Europea, desde la OTAN, desde los aliados occidentales, en una palabra, yo creo que tenemos que saber que no conviene poner a Putin, a Rusia, en una situación límite, porque entonces es cuando puede acabar la cosa verdaderamente mal. Hay que darle una salida, una salida que parezca digna. Hay que darle una vía de escape a Putin para que haga una retirada. A medida que, como digo, que pasen los días que el fracaso de Rusia sea más constatable, que la presión que tiene encima en su propio país sea mayor, la pobreza, etc. El descontento en la calle, que está enmascarado, porque tiene capados los medios de comunicación, la libertad de expresión, etc. Pero al final se notan las consecuencias en la calle. A medida que su posición sea peor, tanto internamente como fuera, en Ucrania, su posición de negociación es peor. Pero hay que darle, creo yo, al final se le acabará dando algún tipo de salida para que él pueda vender ante el pueblo ruso, que ha tenido cierto éxito en esta locura que ha emprendido. Porque, ya digo, ponerle contra la espada y la pared a un tipo de estas características sería abocarle a cualquier decisión disparatada que todos tenemos en la cabeza y que nadie queremos nombrar. A mí me da mucho miedo eso. Benjami López, periodista, amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.